Por secuestro, exprés y extorsión contra un ciudadano, estos cinco sujetos fueron vinculados a proceso. El 23 de julio de 2020, los acusados llegaron al domicilio de la víctima en Tetela de Ocampo, en la Sierra Norte. Se acreditaron como personal de instituciones encargadas de protección al medio ambiente y recursos naturales. Lo acusaron de tala clandestina y le notificaron que debía pagar un millón de pesos de multa por la supuesta tala. El afectado reunió nueve mil pesos. No obstante, fue privado de la libertad para que consiguiera más dinero. Aunque le fue imposible y cuando era regresado a su casa, la policía municipal intervino y logró la captura de los delincuentes. Por lo anterior, la Fiscalía de Puebla presentó pruebas en audiencia y se logró la vinculación a proceso de Juan Carlos N., Alfonso N., Acenet N., Arturo Leonel N. y otro sujeto más.